Al menos 37 muertos y varias decenas de miles de personas se han visto afectadas por las fuertes inundaciones a causa del temporal en Birmania. El servicio de bomberos ha informado que las víctimas incluyen 19 fallecidos en la capital del país y otros 18 en Mandalay, ambas en la región central norte del país, región en la que también han tenido que ser evacuadas miles de personas. Además, las lluvias también han causado daños en uno de los templos del complejo monumental de Bagán, declarado Patrimonio de la Humanidad. Por otra parte, según informó ayer jueves la Junta Militar, el transporte ferroviario entre Rangún y Mandalay ha sido interrumpido debido a las riadas, que también afectaron a varias carreteras. Además de Birmania, millones de personas se encuentran afectadas por el temporal en el sudeste asiático, principalmente en Vietnam, golpeado por el tifón Yagi, que también ha causado estragos en Tailandia y Birmania.